El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, se niega a utilizar la seguridad que le brinda el estado mayor presidencial y en repetidas ocasiones ha declarado que no le gusta estar rodeado de guardaespaldas y que será el pueblo quien lo cuide durante su mandato. Sin embargo, tras el triunfo, Olga Sánchez Cordero, quien sería secretaria de Gobernación, afirmó que López Obrador debe tener seguridad por una cuestión de estado. Días después el tabasqueño indicó que estaba escuchando los consejos de amigos y colaboradores cercanos respecto a su seguridad. Por lo que queda abierta la posibilidad de que recurra a un cuerpo especializado. Durante su trabajo como jefe de gobierno de la Ciudad de México en el periodo de 2000 y 2005, el ganador de las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio, era custodiado por un grupo táctico de mujeres denominadas gacelas, quienes fueron entrenadas en Israel. En aquel entonces eran coordinadas por Polimnia Roma, asistente personal de AMLO. El papel de las gacelas era no darse a notar, abrirle paso amablemente a López Obrador en eventos públicos, no se uniformaban y pasaban como mujeres desapercibidas.